Llevo más de 10 años ligado al mundo de las oposiciones. Primero como opositor y segundo como preparador. Y en el vídeo de hoy te voy a hablar de los 5 errores que la mayoría de los opositores cometen y que para mí son los principales motivos de suspenso. Cuando yo comencé no conocía a nadie ligado al mundo de las oposiciones. Para mí esto era, bueno, un mundo desconocido, no sabía nada y se me hizo un mundo. Probablemente a ti también te pasó al principio. Fue tan difícil aterrizar aquí que, bueno, me abandoné a los dos meses. Esto no sé si todo el mundo lo sabe, pero yo a los dos meses dejé la oposición. Fue liberador el hecho de quitarme la mochila y decir, ya está, dejo la oposición. Y menos mal que no lo hice. Algo que yo eché mucho de menos al principio fue una guía, una orientación, una persona que ya hubiese recorrido el camino que yo estaba haciendo y me hubiese dicho, David, una oposición es esto, estos son los retos, así es como hay que afrontarlos, venga, vamos a hacerlo juntos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Cuando aterrizas en una academia de oposiciones, muchas veces lo que te encuentras es, toma, aquí tienes todo el tochazo de libros y tú te apañas. Ni organización, ni planificación, ni una guía, ni acompañamiento, ni nada. Y todo esto también es opositar. No es solamente estudiar, ya sabemos que hay que estudiar, eso lo hacemos todos. Pero hay mucho más, toda la parte de planificación de, oye, ¿cómo tengo que estudiar? ¿En cuánto tiempo tengo que dar las vueltas? ¿Por qué tema empiezo? ¿Cuál va delante? ¿Cuál va detrás? Yo hubiese matado por tener algo así cuando empecé. Así que, bueno, vamos a hablar de errores. Pues yo soy Sergio Hernández, soy actual manager de Planes Elite aquí en Formación Ninja y empecé mi trayectoria en la academia y en el mundillo de las oposiciones en general como opositor. Como opositor, la verdad que no lo hice del todo bien. Yo nunca he tenido demasiado hábito de estudio, no soy especialmente bueno ahí, pero sí he tenido muy buena capacidad de estudio. Con lo cual, eso me ha llevado en mi vida estudiantil general a conseguir cosas de manera fácil. Es decir, yo no estaba acostumbrado a esa exigencia que requiere la oposición. Y cuando empecé, lo primero que hice fue darme de bruces con la cruda realidad. Cometí errores en planificación, cometí errores en generar rutina, cometí errores en no atribuir la importancia que merece a cada una de las pruebas, al menos que sean eliminatorias en la oposición. Cometí el error de seguir a ciegas a la academia y no preocuparme por mi cuenta de seguir las bases, entender cómo funciona la oposición, determinar una estrategia, etc. Y todo eso, entre otras cosas, me llevó al no apto. Y eso precisamente es lo que intentamos solventar en el plan élite, que es la formación más exclusiva, más especializada de toda formación niña. En el plan élite formamos grupos reducidos de opositores, personas que estéis más o menos en el mismo camino, más o menos similares, y donde podáis acompañaros hasta llegar a la plaza. Al final, la preparación es mucho más que estudiar. Ya lo hemos hablado antes, es una preparación integral, donde tenemos en cuenta todos los factores que hay que tener en cuenta durante esta aventura, durante este reto. Aunque no todo el mundo entra en el plan élite. Si estás interesado, te dejo el enlace en la descripción del vídeo, y vemos si podemos ayudarte. Y dicho esto, vayamos a por los cinco errores. Y el primero, ya te lo he dicho, abandonar antes de tiempo. Las oposiciones no se suspenden, las oposiciones se abandonan. Y yo, ya te he comentado antes, que abandoné a los dos meses de empezar. La sensación para aquellos que ya hayáis pasado por ahí es aliviadora. Porque al final, cuando tú estás opositando, soportas un peso grande, una responsabilidad grande y una presión, de la que de repente abandones y haces... ¡Fua! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué gustazo! Y yo recuerdo esa tarde, lo hice una tarde, sobre las 7 o 8 de la tarde, fue maravilloso. Porque de repente ya no era opositor, ya no opositaba, ya no tenía un reto gigantesco por delante. Simplemente había dejado la oposición y listo. Pero al día siguiente me levanté por la mañana y dije... David, ¿qué estás haciendo? Si en realidad no se te ocurre ningún plan mejor que ponerte a opositar. No se te ocurre ningún plan mejor que conseguir tu plaza. Y bueno, básicamente volví. Y todo esto que comenta David, nosotros lo trabajamos, por supuesto, dentro del plan élite, donde lo hacemos en grupos reducidos. Siempre queremos ser pocos y bueno, esa es una de nuestras máximas dentro de Ninja. Y lo hacemos, entre otras cosas, para que cada uno de los alumnos que forman parte de los grupos reducidos del plan élite tengan espacio suficiente para poder preguntar dudas, para que al tutor le dé tiempo a hacer seguimientos sin prisas, para que evalúe el trabajo que va haciendo y le vaya dando direcciones y correcciones hacia la plaza, en la buena dirección. El motivo por el que me quité la mochila fue que cuando empiezas a opositar, todo se hace un mundo. Todo. Es muy difícil. Este mundo es suficientemente complejo. Nosotros intentamos en YouTube echaros una mano. Pero este mundo es suficientemente complejo como para que aterrizar no sea nada sencillo. Es complejo, es duro, nunca te has enfrentado a un reto tan grande. Entonces la evolución, sobre todo al principio, es como muy lenta, muy lenta y es frustrante y es como me estoy tirando aquí meses estudiando y estudiando y realmente no avanza tan, 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 tan rápido. Y mucha gente comete el error de abandonar justo en este punto. También buscamos, por supuesto, hacer piña. Porque la oposición sabemos de sobra que es un proceso muy solitario y que te sientes siempre muy solo. Estudias solo, entrenas normalmente a veces también solo, repasas solo, haceste solo, te ves las clases solos y haces formación online, como en nuestro caso. Y no está de más ese respiro, ese aire fresco, semanal, de vernos un ratito, de estar juntos, de poner en común y de darte cuenta de que tú no eres la única persona con problemas, con dudas y con inquietudes en tu oposición. Al principio siempre cuesta mucho y el error número uno es abandonar antes de tiempo. Porque llega un momento en la oposición en la que empiezas ya a saber, oye, ¿de qué va el temario? ¿Cómo son los temas? ¿Cómo se cruzan entre sí? Empiezas a dominarlo, empiezas a hacer test, empiezas a hacer una segunda, tercera vuelta al temario y tu nivel empieza a subir muchísimo. Cuando tu nivel empieza a subir, la peli cambia mucho. Entonces, no abandones antes de llegar a esta subida, porque llegará, llegará. Hay que hacer las cosas bien y te aseguro que en algún momento llega. Tuve un caso de una alumna que se desmotivó, dejó de asistir un poco a las tutorías, hablé con ella personalmente, me comentó un poco que se le estaba haciendo grande, que le estaba superando la oposición y que estaba replanteándose todo. Fue gracias a reincorporarse a las tutorías, que eso sí que me hizo caso desde el primer momento. Y en ese momento, cuando esa presión, por decirlo así, de grupo, el resto de compañeros, por lo que decía antes, que te anima, te comparte, oye, que no estás sola, que a todos nos ha pasado por la cabeza abandonar y demás, funciona muy bien. Te sientes un poco acompañado, te sientes un poco arropado y esa alumna, en concreto, continuó su proceso y bueno, gracias un poco al trabajo que hicimos en el grupo. El error número dos, y que también genera muchísimos suspensos, es no buscar la eficiencia desde el día uno. Cuando aterricé en el mundo de las oposiciones, yo sabía que ni era el más listo ni era el que más horas podía estudiar. Yo tenía que trabajar, entonces tenía un número limitado dedicado a la oposición. Así que no me quedaba otra que echarle horas fuese como fuese. Y el enfoque nunca debe de ser ese. La complejidad radica más bien del hábito, de construir ese hábito, de hacer sacrificios, de decir que no a muchas cosas, porque tu vida cambia muchísimo. Y adaptarse a esa transición muchas veces es muy duro. Algo que me ocurrió a mí es que yo exprimía al máximo cada hora de estudio porque simplemente tenía que trabajar. Y yo, una cosa que me ocurrió que me sorprendió mogollón es que muchos de los compañeros que aprobaron la misma promoción que yo, trabajaban. Trabajaban y opositaban. ¿Qué había de común entre todos los que teníamos que trabajar y opositar? Que exprimimos cada hora de estudio al máximo. Al final, cuando venimos aquí, no sabemos ni de metodología, ni de planificación, ni de técnicas de estudio, ni de absolutamente nada. Entonces, bueno, tienes el tema de la construcción española y te pones a estudiarlo, pero no es la mejor manera de sacarte a la plaza. Por eso es tan, tan importante, en relación a lo que decía David, los comienzos. La primera etapa de cualquier cosa siempre es fundamental. Porque sobre eso es lo que vamos a construir después. Pues todo nuestro proceso de la oposición se va a sentar un poco en cómo nos movamos y cómo entendamos que funciona todo esto desde el primer día. Si ese trabajo está mal o si empezamos a dar pasos en la mala dirección, si nos acostumbramos a no cumplir, a no generar buen hábito de estudio, a no ir haciendo las cosas bien, luego va a ser mucho más difícil cambiar que si empezamos desde el principio a tomar pasos en la buena dirección. ¿Conoces el dicho de lo que viene empieza bien acaba? Pues eso, toma buena nota. Error número 3. Rodearte de opositores mediocles. En mi academia había bastantes grupos de opositores, pero había dos grupos que éramos bastante similares. Seis personas cada uno y más o menos teníamos el mismo nivel. Pero a la hora de la verdad, el día del examen, de mi grupo aprobamos 5 de 6 y de su grupo aprobó 1 de 6. ¿Qué tal con el sexto del grupo? Que luego os voy a hablar un poco de él. Y aquí hay una cosa habitual, que yo normalmente me encuentro mucho, que es que siempre el opositor medio piensa que el de al lado lo está haciendo infinitamente mejor que él. Tenemos en mente que, oye, no puedo flaquear porque me van a comer la tostada. Y es cierto que esto es una competición, pero la principal pelea no está ahí. Está con nosotros mismos. Todo lo que hablábamos antes de corregir errores, de planificar la oposición, de tener una estrategia, de habituarnos a todo esto. Esa es la verdadera batalla, no con el resto. Dicen que eres la media de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Y durante la oposición vas a pasar mucho tiempo con las personas que estás opositando. Entonces, si tu entorno es brillante, te va a empujar hacia arriba. Vas a ser mejor opositor. Pero si tu entorno es mediocre, desgraciadamente te va a empujar hacia abajo. Simplemente por comparativo. En la oposición es clave rodearte de personas que te potencien, que te motiven, que te empujen, que crean que pueden aprobar. Porque te lo van a contagiar. Tú mismo vas a aprobar mucho más, vas a empujar mucho más, porque ellos también están empujando. Opositar solo es muy difícil. Es complicadísimo. Y estar rodeado de las personas adecuadas es un superpoder que no todo el mundo tiene. Y el hecho de trabajar en grupos reducidos, dentro del plan elite, facilita esto. Que bajemos a tierra todas esas falsas expectativas o creencias que tenemos sobre el resto de opositores y que veamos que todo el mundo está en una situación al menos parecida a la nuestra. Además, el ambiente que se genera dentro de estos grupos durante las tutorías es muy bueno. Todo el mundo está a una, todo el mundo está con el mismo objetivo. Y encuentras un espacio como opositor también para desahogarte un poco. Porque por mucho que le cuentes a tu madre, a tu amigo, a tu pareja, a quien sea, en qué consiste la oposición, los problemas que tienes, buscando un poco ese apoyo, que es normal, todos lo necesitamos, no te va a entender. Esto si ya has empezado a opositar sabrás de lo que te hablo, te habrá pasado. En cambio, dentro de ese ambiente, con un tutor, como es el caso especializado, que te puede aportar, que te puede ayudar, así como con el resto de compis, uff, es un espacio muy muy bueno para ese respiro de lo que hablábamos antes, para volver un poco a la calma, para volver a centrarnos, para tener ahí una pequeña pausa y continuar. Error número 4. No tener una estrategia clara. Una oposición va de quedar de los primeros. Punto. Bomberos, 100 plazas, 2.000 presentados, van a entrar los 100 primeros. Policía, 2.000 plazas, 30.000 presentados, 2.000 primeros. Administrativos, 3.000 plazas, 40.000 presentados, va a quedar de los primeros. Punto. Y para quedar de los primeros hay que sacar puntos. No hay que ser el número uno en una prueba concreta. Lo que hay que hacer es sacar puntos y quedarte delante, quedarte en las plazas. Pero no todos los puntos se obtienen igual de fácil. Hay puntos que es muy fácil de obtener. Y hay puntos que hay que hacer un esfuerzo titánico para rascar cada décima. Y ahí es donde entra la estrategia. Por eso siempre acompañamos muchísimo a todos nuestros alumnos durante todo el proceso de oposición para que sepan hacer las cosas correctamente y que lleguen de la forma más eficaz y eficiente a por su plazo. Cuando tú lees unas bases de una oposición es fácil interpretar cómo van a evaluar cada una de las pruebas, cómo te van a dar más o menos puntos, cómo vas a sacar más o menos ventaja respecto al resto de opositores. Saber interpretar unas bases es muy importante para que tu esfuerzo sea eficiente de cara a tu objetivo, que es conseguir la plaza. Pero, ojo, no siempre vale la misma estrategia para todo el mundo. No queremos que dependáis constantemente de una academia que os diga en cada paso qué es lo que tenéis que hacer. Lo que queremos es que aprendáis, que entendáis el proceso y que sepáis aplicarlo a vosotros mismos. Es decir, que individualicemos todo el proceso de oposición. Saber cuáles son todos nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestros puntos flacos, qué errores vamos cometiendo para poco a poco ir mejorando sin olvidarnos, por supuesto, de caminar. Porque eso es otro gran problema. Muchas veces nos quedamos demasiado tiempo sobre el papel, planificando y demás. Y luego, también nos pasa con muchos alumnos, no se ejecuta, no se hace nada. Y así lo que conseguimos es quedarnos en el mismo punto, sobre el papel. Hay que hacer ambas cosas. Es decir, que también hay una parte de implicación, por supuesto, y de esfuerzo. Pero con las medidas y las indicaciones correctas siempre se va a llevar mucho antes a la plaza que si lo hiciéramos dando tumbos o sin un rumbo fijo, como decía al principio. Y error número 5, y ese es el que más rabia me da, no trabajar el día del examen. 5 de 6, ¿recordáis? Éramos 6 en el grupo y uno de ellos suspendió. Lo hizo precisamente aquí, donde la cagó, fue el día del examen. No en la preparación previa, fue el día del examen. Piensa que te vas a preparar durante meses o años para jugarte todo una carta. Esto es así, ¿no? El día del examen te presentas y como hay algo que no esté controlado, alguna parte del proceso que no has hecho bien, te puede ir todo al traste. Puedes echar por la borda todo el proceso, todo ese esfuerzo, todas esas horas de estudio, todos esos sacrificios que has hecho, solo por una pequeña tontería. Todo el mundo estudia, todo el mundo entrena, pero muy poca gente prepara el día del examen, muy poca gente tiene un protocolo para el día del examen y para los días previos. Muy poca gente maneja los nervios, muy poca gente se preocupa de visitar el sitio y saber cómo es, visualizar dónde te vas a examinar. Muchísima gente se prepara durante años un examen pero no lo prepara exactamente este día. Deja esto al azar. Y a mí siempre me parece una cagada gigantesca. ¿Cuántas veces has oído opositores que estuvieron años preparándose pero luego justo este día la caga? Creo, considero, que es un error grave y que mucha, mucha gente comete. Antes he comentado que mi primera convocatoria es, pese al poco tiempo que llevaba preparándome, cuando mejor papel hice. Y también he comentado algunos de los errores que cometí, pero hubo uno muy clave que fue el que marcó la diferencia, el que me hizo, yo creo claramente, conseguir el no apto. Y fue este, no trabajar los nervios. Los nervios son fundamentales, especialmente si como yo es una persona que tiende a ponerse nerviosa ante situaciones claves, ante situaciones importantes, como puede ser, por supuesto, un examen. Justo yo lo que hice fue que me tembló la mano de los propios nervios. Es decir, hice la primera fase muy bien pero la segunda parte, debido a que, curiosamente, aquí hice buen papel en la primera, hizo que me viera con ciertas posibilidades. Me empecé a poner nervioso, me empecé a tensar, me empecé a temblar la mano, como digo, y tuve que hacer la segunda parte del examen con unas manos sujetándome la otra para no salirme de la plantilla de correcciones. Claro, esto el resultado en examen, el día D, ¿no? Es catastrófico, ya os podéis imaginar. Pero esto es precisamente todas estas cositas que comentaba que no se suelen trabajar, que suelen quedar un poco desapercibidas y que pueden suponer la diferencia entre un acto y un acto. Y listo, recopilo los errores. El primero, abandonar antes de tiempo. Segundo, no buscar la eficiencia desde el día uno. Tercero, rodearte de opositores mediocres. Cuarto, no tener una estrategia clara. Y quinto, no trabajar el día del examen. Y todo esto está muy bien. ¿Has visto el vídeo? ¿Has llegado hasta el final? Seguro que has aprendido alguna cosilla, pero aún queda la parte más importante, y es aplicar todo aquello de lo que hemos estado hablando hoy. Si no lo aplicas, desde luego, no vamos a solventar ninguno de los errores de los que estamos hablando. Y en Ninja quizás podríamos ayudarte con ello. Te dejo un enlace en la descripción de este vídeo, rellena el formulario y te escribiremos para ver si podemos ayudarte a conseguir tu plan. Sin más, muchas gracias por todo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.